Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la o de tu alma y hoy te voy a hablar de uno de los principios que explico concretamente en los tomos 9 y 10 que son cómo atrae el amor 1 y cómo atrae el amor 2 y te voy a hablar de cómo superar una ruptura amorosa. Te lo voy a hablar desde varios puntos de vista para que puedas comprender y te lo voy a explicar desde un punto de vista más científico, más racional y desde un punto de vista más espiritual para que entiendas algunas de las conclusiones que yo llevé. Como todo el mundo, pues yo también he tenido muchas rupturas amorosas. Una de las más dolorosas fue porque, lo he contado muchas veces, mi mejor amigo de toda la vida me llamó un domingo por la noche diciendo que se había acostado con mi novia de entonces. Entonces eso fue muy, 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 muy doloroso. Y lo primero que tienes que entender cuando hay una ruptura amorosa es, desde el punto de vista físico, lo que te está pasando. En realidad pensamos que estamos enamorados de la persona, pero estamos más enamorados del hábito que de la persona. Es decir, la mayoría de las relaciones de amor son un vicio de hábito. Utilizo bien la palabra vicio. Es un vicio. Es como el hábito de fumar, es como el hábito del café después de comer o el té después de comer. Es como el hábito de tal día de la semana hago tal cosa. Incluso el hábito de hacer deporte también es un vicio. Estás viciado de las sensaciones que te produce el deporte. El tema aquí está. Si estamos viciados a hábitos saludables o estamos viciados a hábitos insaludables. Y esto es lo que explica también cuando una persona rompe con su pareja, aun cuando no se lleven bien o tenía muchas ganas de romper ya con esa persona porque ya no le estaba dando buena vida. Y aún así le echas de menos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una cosa que habías tomado la decisión? Y sin embargo le echas de menos. Y te planteas a veces volver. Y mucha gente vuelve otra vez. Es porque estamos viciados al hábito. No estás viciado a la persona, estás viciado a lo que la persona supone en tu vida. Para esto tienes que entender cómo funciona la mente y cómo funciona la zona de confort. Tu mente es un mecanismo de supervivencia. Lo he explicado muchas veces y está muy explicado en la saga Labo de tu alma. Un mecanismo de supervivencia que lo que hace es que protegerte. Te ayuda a sobrevivir. La mente subconsciente, a menos que tú la domines, de base es un mecanismo para que sobrevivas. O sea que no te va a hacer volverte millonario. No te va a hacer tener una relación espectacular. No te va a hacer tener salud increíble. Lo que te va a hacer es tener lo mínimo para que tú puedas sobrevivir con el mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque como buen mecanismo de supervivencia también lo que trata es de ahorrar energía. Por eso siempre con el mínimo esfuerzo. Entonces, cuando tú le exiges un resultado concreto a la mente, la mente siempre va a tratar de hacerlo con el mínimo esfuerzo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mente siempre te dará lo mínimo que tú seas capaz de tolerar y aceptar sin sufrir. Por eso vemos distintos niveles de vida en cada uno de nosotros, ¿no? Y esto también equivale a las relaciones de pareja. O sea, por eso la mayoría de la gente aspira a una relación de pareja X, espectacular, pero la realidad finalmente es que se conforma con otra de un nivel mucho más bajo. Y estoy hablando en todos los sentidos. No solamente físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. Y no es porque no puedas acceder a esa relación que siempre soñaste. Es porque verdaderamente tu mente te fue testando a ver con cuánta cantidad de energía y el resultado que producía eras capaz de convivir y tolerar sin que fuera insoportable y le exigieras más. Cuando dejaste de exigirle a tu mente el resultado que tú querías, ese es el nivel que tú tolerabas y por eso siempre digo que tú no obtienes lo que quieres, tú obtienes lo que toleras. Déjame un comentario si acabas de comprender bien todo lo que acabo de decir, si me he explicado bien. Por eso a todo el mundo nos gustaría ser millonarios. Pero al final la mente te va testando y te dice, bueno, mira, con un sueldito de ocho horas que no te has tenido que matar mucho para entrar a trabajar ahí y puedes pagarte el pisito y de vez en cuando una cena fuera de casa y algunas vacaciones, tienes suficiente, te dice tu mente. Y tú dices, sí, con esto ya no sufro. Vale, pues ahí te quedas. O con el cuerpo, ¿no? También, o sea, ¿a quién no le gustaría tener un cuerpo lleno de energía, vitalidad y un cuerpazo atlético y tal? Pero tu mente te va testando. Oye, ¿sabes qué? Para tener ese cuerpazo que sueñas, pues tienes que esforzarte un poco más. Pero ¿qué pasa si con este nivel de esfuerzo tienes este nivel de cuerpo y ya no sufres tanto? ¿Qué hablo por sufrir? Ya no te da tanta vergüenza ir a la playa y mostrar tu cuerpo. Ya no tienes tanto complejo, ya no tienes tal. Entonces tu mente te dice, bueno, pues con esto ya tiramos. No vamos a esforzarnos más. Y esto es la mente y esto es lo primero que debes entender. ¿Y qué tiene que ver esto con una relación de pareja? Pues que cuando tengas una ruptura de pareja, lo primero que tenemos que crear es una puerta a la esperanza de futuro. En la Biblia se dice, el rey Salomón decía, el rey Salomón era el hombre más sabio y más rico de la Biblia. Y decía, un pueblo sin visión perecerá. Un pueblo sin visión perecerá. O sea, que cuando tú tienes una ruptura de pareja, en realidad lo que has perdido es una visión de futuro. El futuro lo ves negro y te enfocas en la ruptura y te enfocas en la pérdida, no en lo que puedes llegar a ganar. O sea, que una de las cosas más importantes cuando se pierde algo es enfocarse en la ganancia próxima posible. Y enfocarse en eso para ir a por ello. ¿Por qué? Porque en la voz de tu alma contamos que allá donde va la energía, en eso te conviertes. Que donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás enfocando, y esto es física cuántica también, en la física cuántica se han dado cuenta de este hecho también. Entonces, cuando tú te estás enfocando en la pérdida de cualquier cosa, lo que estás haciendo es que todo lo que tiene relación con la pérdida sea grande. Entonces, vas a sufrir más emocionalmente, vas a tener más pensamientos negativos, atraerás más gente que te hablará de la ruptura. Pero cuando te enfocas ya en el siguiente paso, en el siguiente paso del camino, entonces tienes la posibilidad de mejorar todo eso. ¿Por qué te he explicado antes lo de la mente y que la mente solamente va a tratar de darte lo mínimo que tú seas capaz de tolerar? Bueno, pues ahora, gracias a esa ruptura, tienes la oportunidad de mirar a un nuevo horizonte y realmente apuntar y apostar por lo que siempre habías querido. Y nunca más volver a conformarte con menos. Nunca más volver a tolerar menos que aquello que seas capaz de lograr en la vida. Y todas aquellas cosas que no te acababan de convencer de esta pareja que acababa de romper, ahora tienes la oportunidad de mejorarlo, tienes la oportunidad de encontrar a otra persona mejor. Una cosa muy importante que te quiero decir. Cuando uno rompe con una relación de pareja, a veces tendemos a pensar que no vamos a encontrar a otra persona mejor que esa. Es mentira. Solo tienes que ser inteligente y ver los números. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Tú crees que entre 8.000 millones de personas en el mundo no está la persona perfecta para ti que tú quieres lograr? ¿De verdad tú crees que entre 8.000 millones de personas, son muchas personas, eh? ¿De verdad que no hay alguien como tú quieres? No es verdad. No solamente habrá uno como tú quieres, sino que hay miles. Pero lo primero que tienes que hacer es una actitud de querer lograr eso. La segunda cosa, y esto es una cosa más espiritual, pero que ya te habrás dado cuenta en tu vida. O sea, cuando a ti te pasa algo negativo en tu vida, ¿verdad que en ese momento piensas que es lo peor que te podría pasar? Siempre nos pasa lo mismo. Pero cuando pasan semanas, meses o incluso años o décadas, miras para atrás y te das cuenta de que eso, que en ese momento no te gustó nada y pensabas que tenías al universo en contra de ti, de repente es lo mejor que te podría haber pasado, porque eso hizo una rotura de patrón en tu vida que te llevó a una nueva situación que fue tu mayor bendición. Déjame un comentario si ya te has dado cuenta que cuando pasó algo negativo en tu vida, resulta que no era el universo abandonándote, sino que era el universo apoyándote a pasar a un nivel superior en tu vida. Y que gracias a esa desgracia, resulta que era una bendición disfrazada y que pudiste llevar tu vida a un nivel superior. Déjame un comentario si te ha pasado y ya te has dado cuenta de esto. Entonces esto es algo que te quiero decir. La vida no te pasa a ti. Toda la vida pasa para ti. Todo te está llevando al siguiente nivel. Todo te está mejorando. Y aunque en el momento es doloroso, significa que estás creciendo. Cuando tú ves un niño pequeño que le duelen mucho las articulaciones, es porque está creciendo, lo que significa que el crecimiento implica dolor. Pero el crecimiento te vuelve algo mejor, más grande. Lo mismo está pasando ahora con tu vida. Te espera algo más grande. Pero debes ser capaz de desviar la atención del pasado y enfocarla en el futuro, con una predisposición a entender y comprender que siempre es para tu bien y que te espera algo mucho mejor. Y que todo aquello que soñabas que no te vino con la persona que tenías ahora, justamente ha pasado lo que ha pasado para que puedas tener la persona que siempre te mereciste y que siempre deseaste. El dolor es una llamada a la acción. Quizás llevabas demasiado tiempo cómodo, demasiado tiempo viviendo con los mismos estándares, con los mismos listones. Ha llegado el momento de pasar a un nivel superior. Así lo he vivido siempre en mi vida y yo sé que tú y yo somos iguales. Somos seres humanos viviendo esta experiencia. Y te digo, te va a pasar también. Lo siguiente que tienes que dar cuenta es que, y esto es lo primero que tienes, la primera decisión que tienes que tomar, ¿sabes que es mucho más complicado a veces superar el duelo de una ruptura amorosa que de una muerte? Y te voy a explicar por qué. Porque en la muerte ya no hay esperanza. Tú ya no tienes esperanza de que esa persona vuelva a ti. Porque ya en tu mente has asumido que eso es definitivo. Y os veréis, a lo mejor, depende de tus creencias, cuando vuelvas a... cuando mueras tú también. Pero cuando hay una ruptura amorosa, siempre tienes una esperanza de que eso se pueda volver a recuperar. Y ese es el error. Hay una razón por la cual el universo dejó atrás a ciertas personas. Es porque hay nuevas personas mejores esperando delante. Pero si estás mirando atrás, no puedes mirar lo que hay delante. Para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Jesús de Nazaret, por ejemplo, decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Todo lo que ocurre con las personas que quedaron atrás ya no es tu problema. Tu visión tiene que estar delante. Hacia esa tierra prometida, hacia esa visión de lo que quieres lograr. Entonces, ¿cómo se supera una ruptura amorosa? Primero, tomando conciencia. Tomando conciencia de que todo te pasa para ti. No te pasa a ti, te pasa para ti. Y hay una razón por la cual todo eso está pasando en tu vida. Eso es lo primero. El primer paso para el cambio siempre es la conciencia. Lo segundo, cuando entiendes esto, te das cuenta de que si todo te pasa para ti, significa que eso ha pasado para que tú puedas elevar tu estándar. Tienes una oportunidad de dominar a tu mente y ponerla al servicio de lo que tu alma quiere. Así que ahora, en lugar de conformarte con migajas, vas a ir a por tu mejor versión, a por tu mejor visión, a por lo que verdaderamente siempre has querido en tu vida. Tienes una oportunidad de entusiasmarte como un niño, otra vez, por las maravillas que te van a venir en el futuro. Pero tienes que ser capaz de cerrar esa puerta definitivamente, porque te estás perdiendo lo grandioso por ir detrás de lo bueno. Si quieres lo grandioso, tienes que renunciar a lo bueno. Lo bueno es lo que has tenido. Ahora vamos a por lo grandioso. Y una de las cosas más importantes que te voy a decir ahora para poder superar duelos, porque al final una ruptura amorosa es un duelo, es desviar la atención. ¿Cuál es? Si tú desvías la atención hacia querer conseguir una nueva pareja, eso va a producir desesperación. Y cuando hay desesperación ocurre justamente todo lo contrario. Es uno de los principios que te explico aquí en la saga La Voz de Tu Alma. El principio del ritmo. Los péndulos, las fuerzas equiponderantes, como cuando le das demasiada importancia a una cosa, desvías la balanza a nivel energético y te ocurre todo lo contrario. ¿Te ha pasado alguna vez? Que tenías mucha expectativa de que pasara algo y pasó todo lo contrario. Entonces dices, ah, pero ¿cómo puede ser? Si yo creo en mi realidad. No, no. Es que tú, en el fondo, cuando le estás dando demasiada expectativa a algo, es porque hay un miedo de que no ocurra. Entonces tu miedo se acaba creando en tu vida. Por eso tienes que tener tranquilidad. De que tú ya quieres eso, eso va a venir. Y no tienes que ir desesperado a buscar a nadie. Porque si no, vas a acabar con una persona igual que la que tenías o peor. Porque desde la desesperación solo puede llegar más desesperación. O sea que tienes que llevar tranquilidad. Y una de las mejores maneras de superar un duelo es a través de enfocarse en un propósito. Cuando una persona se enfoca en un propósito y se dedica a él y trabaja en él, es la mejor manera de no provocar potenciales excesivos y de dejar que todo lo demás se vaya colocando alrededor. Las personas que han pasado por grandes duelos dicen la mejor manera de pasar un duelo es trabajando. Porque te desvía la atención del duelo y te enfoca en lo que estás haciendo siempre y cuando trabajes en algo que ames, que es tu propósito de vida. O sea que es importante que, sabiendo que todo pasa para ti y que todo pasa por tu bien, sabiendo que has tenido en tu vida lo que has tolerado pero porque has estado en tu mente, ahora vas a ir a tu alma y vas a enfocarte en tu mejor versión. Y desde ahí, desde ahí, es que te tienes que enfocar en tu propósito de vida y desde ese propósito vas a cambiar tu vibración. Vas a ser una persona mejor y atraerás a alguien acorde a la persona en que tú eres. Debes tener la esperanza, debes tener la fe de que te va a venir alguien mejor. Nos ha pasado a todos en la vida y a ti también te va a pasar. Cuando una persona rompe con una pareja se cree que es lo peor y que no va a encontrar a alguien igual. Es mentira. Es mentira. Vas a encontrar a alguien millones de veces mejor. No te pido que confíes en mí, te pido que mires en tu pasado y que mires cuando perdiste algo cómo se reemplazó siempre con el tiempo por algo mejor. Siempre pasa y te va a pasar también. Ahora, entre medias tienes un trabajo personal enorme que es el trabajo del desapego, el trabajo del confiar, el trabajo de la fe y el trabajo de encontrar un propósito de vida para que nunca más vuelvas a desesperarte por querer tener a alguien al lado. Sino que la persona que venga al lado simplemente sea un complemento en tu vida pero no lo que te va a hacer feliz. Tú tienes que ser feliz sin una relación de pareja y entonces es cuando con una relación de pareja seguirás siendo igual de feliz pero os potenciaréis. Porque si no vas desde la escasez y la escasez atrae más escasez. Así que sin más espero haberte ayudado con todo esto espero haberte inspirado si te he inspirado déjame un comentario cuál ha sido la mayor revelación que has tenido en este vídeo sígueme suscríbete si no has hecho todavía porque voy a seguir grabando muchos más vídeos como estos y si realmente estás comprometido y quieres ir un paso más allá estudia todos estos principios de la saga de la voz de tu alma y aprende cómo funciona la mente aprende cómo dominarla y aprende a cómo crear un futuro prometedor. Nos vemos dentro de las páginas de las sagas escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir las sagas y nos vemos dentro de las páginas chao ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? hoy no es tarde hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? mis preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman tu camino espera las llave de te llaman la llave de que te llaman